Sí, ¿qué tal? ¿Cómo les va a todos? Muy buenas tardes. Imágenes absolutamente en vivo en la cámara de René Garcés. Esto ocurre hace pocas horas nada más acá en el sector de Quitratú, en la comuna de Gorbea, región de la Laucanía. Un convoy de carga que trasladaba madera hacia el norte del país con rumbo todavía a esta hora de la tarde, por la información bastante preliminar desconocido. No tenemos todavía noción de hacia dónde se trasladaba la madera, ¿no? Los troncos que eran transportados por la empresa Fepasa que pasaban precisamente por este punto en el sector Quitratú, entonces en la comuna de Gorbea, cuando sufrió el descarrilamiento. Las razones todavía no han sido confirmadas por parte de la empresa. Lo que podemos apreciar es el estado en el que quedó este convoy de carga situado en este punto. Evidentemente se han descarrilado varios de los vagones que transportaban esta madera. Aquí podemos apreciar la imagen absolutamente en vivo a esta hora de la tarde en el estado en el que quedó primero el convoy que de carga con varios de la madera. Evidentemente que cayó incluso en una vivienda. Estamos con don Manuel aquí, Moreno, que ha accedido a conversar con nosotros absolutamente en vivo. ¿Cómo le da don Manuel? Que es víctima de afectado producto del descarrilamiento de este tren. Estamos en vivo, don Manuel. Bueno, ¿qué decir? ¿No? Se puede apreciar ya imágenes, de hecho, son latentes, de cómo ha quedado el estado de su vivienda. Sí, buenos días. Sí, como pueden ver, aquí está a la vista lo que sucedió, el descarrilamiento, como dijo usted, bien dijo, del tren. Y pasó a arrollarme mi bodega con parte de habitación igual. Y ahí están los daños a la vista. Me decía usted que estaban sus hijos también aquí en el momento y fue un estruendo bastante grande. ¿Qué escucharon? En el momento que sucedieron los casos, se encontraba mi hijo acá en la propiedad. Yo no estaba en este minuto, en el minuto, acá. ¿Qué le decían ellos? ¿Qué se pudo? Bueno. Él vio cuando el tren venía en malas condiciones ya por esta parte y se empezaron a caer los palos y ahí pasó lo que pasó. Ese es un relato bastante importante porque vienen los peritos, de hecho, para acá ahora y decía que su hijo ya veía como a los metros de distancia el tren venía zigzagueando de alguna manera, ¿no? Sí. O por lo menos balanceándose. Venían, claro, venían los palos ya, se veía que venía en malas condiciones el tren cuando venía pasando por acá, de esta parte. Gracias, don Manuel. La entrevista en vivo entonces a esta hora de la tarde en voz de don Manuel, aquí afectado por la cantidad de troncos que cayó derechamente en su bodega, aquí en el patio de su casa. Él vive toda su vida en el sector Quitatú y acá en la comuna de Gorbea, donde varios de los palos cayeron entonces y además afectaron evidentemente su bodega y parte de su vivienda en el patio de su casa. El relato de su hijo es bastante importante porque además vienen los peritos para acá, aparentemente de la empresa. Hay personal de bomberos también apostados muy cerca del lugar que dio aviso también a la empresa respecto a lo que estaba pasando. Están también los conductores del convoy de carga. Eso sí, no han podido entregar un relato a 24 horas evidentemente porque no están autorizados para hacerlo y tampoco se explican según lo que nos señalaban fuera del micrófono. Tampoco se explican las razones de lo que aquí aconteció. Lo que está claro es que se descarrilaron varios de los vagones que trasladaban entonces la carga, esta madera, estos troncos hacia el norte del país. Todavía no hay información clara respecto de qué punto iba dirigida toda esta madera. Lo que está claro es que el descargelamiento evidentemente generó toda esta afectación a don Manuel y a algunos otros vecinos también que vieron cómo los palos caían en los patios de sus casas. Sí, Ricardo, para ir explicando a quién nos ven a través de la pantalla de Canal 24 Horas y TVN. A ver, todavía tú lo explicabas bien, todavía no está el testimonio de los conductores de este tren para entender bien lo que sucedió. Claro, aquí se puede relacionar con una situación accidental o sencillamente también se puede relacionar perfectamente con la situación que hemos visto durante los últimos meses en la macro zona azul, que tiene que ver con el robo de madera. Aquí, obviamente, que todas las aristas, todas las hipótesis se abren en busca de esta investigación. Y también, afortunadamente, de acuerdo a lo que tú mencionabas, no se registran lesionados de acuerdo al reporte y al testimonio que tú recogías recién. Pero quizás la palabra, el testimonio de los conductores aquí va a ser fundamental. Sí, y de milagro, Andrés, es la verdad, porque ustedes pueden ver la imagen ahora en vivo. Esto son imágenes sin editar, estamos absolutamente en vivo y las imágenes dan cuenta, ¿no?, de lo dantesco del accidente. Aparentemente, los rieles, según podemos apreciar, no estarían intervenidos. Eso sería clave para poder ir, de alguna manera, dilucidando lo que aquí aconteció, la realidad, ¿no? Porque, por lo pronto, vemos las ruedas del convoy bastante afectadas, evidentemente, fuera de su lugar habitual. La madera también, los troncos, el descarrilamiento es impactante, la verdad, y de milagro no hubo personas heridas. Por lo pronto, según los conductores, los que nos señalaban fuera de cámara también, indicaban que no habían visto ningún indicio, por lo menos en los rieles, de alguna afectación o de algún tipo de sabotaje, ¿no?, que también ha ocurrido en la región de la Araucanía en el marco de la violencia rural. Así que hay que esperar lo que realicen los peritos, lo que realicen aquí, para poder investigar y ver las reales causas. Pudo haber sido también alguna falla en la máquina, en el convoy, que generó este descarrilamiento, o también lo cansada que están las estructuras, los rieles, ¿no?, tan antiguos en este punto de la región de la Araucanía. Hay que ver todas las aristas en torno a este descarrilamiento bastante impactante que ha generado afectación directa a los vecinos del sector Quitatúe, acá en la comuna de Gorbea, en la región de la Araucanía. Sí, Ricardo, solamente para ir complementando también, tú mencionabas el testimonio del hijo del caballero con que tú conversabas recién, que él veía, claro, una suerte de bamboleo, podríamos decir, del tren, segundos antes, obviamente, que ocurriera este accidente. Ahí se puede encontrar un poco, también lo recogiendo y lo cruzo con lo que tú decías recién. Estructuras ya con sus años, seguramente con falta de mantención, y eso podría haber provocado, de acuerdo a ese primer testimonio, este tren que se venía, obviamente, que venía mostrando estos signos de fatiga en el movimiento, este bamboleo, que podrían explicar que quizás esto tiene más razón en un accidente, de acuerdo a los primeros testimonios, que hablar de algún atentado o situación de ese tono. Sí, sí, y son súper importantes estos primeros relatos, porque si uno de alguna manera se va generando una idea de lo que aquí aconteció, por lo pronto sabemos que el descarrilamiento es un hecho, es efectivo, y son varios vagones, varias máquinas y carros que fueron entonces, que terminaron en el suelo, que terminaron, como ustedes pueden ver en imágenes, fuera absolutamente de los rieles situados en este punto, con toda la carga caída sobre incluso viviendas, sobre casas, en el sector Kitratú, estas imágenes absolutamente en vivo, reiteramos eso, porque es súper importante que la gente sepa que esto está pasando, ocurrió hace pocos minutos, nada más, en plena línea férrea, a la altura de la comuna de Gorbea, acá en la región de La Ucanía, con el traslado de este convoy de varios carros con madera hacia el norte del país, ese era el destino, sin embargo, aquí algo ocurrió, comenzó entonces el bamboleo que tú señalas también, decía el hijo de don Manuel, el propietario de la vivienda afectada, que el hijo pudo apreciar que de lo lejos ya el tren venía, moviéndose hacia los lados, lo que hacía presagiar de alguna manera, o inferir, o pensar que podría haber algún tipo de problema, y así pasó, se fueron a sus casas, y luego sintieron el estruendo de todos los palos que trasladaba este convoy de carga cayendo sobre la bodega de Milagro, sobre una bodega, y no sobre alguna persona que haya estado en el patio, o derechamente sobre la casa, que también pudo haber ocurrido. Bueno, por lo pronto, hasta ahora, se baraja la hipótesis de un accidente, no habrían rieles que hayan sido afectados, o preliminarmente con intervención de terceros, por ejemplo, como ha ocurrido en otras líneas. Perdón, Roca, y esa imagen que tú estás mostrando ahora, sí, la imagen que estamos viendo ahora, el caballero que tú recién conversabas, más su familia, ahí queda patente, reflejo, que esto es prácticamente un milagro, que aquí no hayan habido heridos, ni fallecidos, nada que lamentar, ¿no? Efectivamente, de hecho están los hijos, está el hijo allí, a ver si podemos conversar con él. Hola, estamos en vivo para 24 horas, no sé si podemos conversar un poquito de lo que pasó, todo puede ser, a ver si está el hijo, nos puede entregar un testimonio, no, no quiere, no quieren hablar mucho de lo que pasó, pero ya con el testimonio del padre, gracias, nos señala que, bueno, de milagro, ¿no? De milagro realmente no había gente aquí en el patio, justo en el momento en que se dan vuelta todos los vagones y cae toda la madera, que además es muy pesada, son palos de varios metros, varios metros de altura y además de mucho peso. La imagen en vivo entonces hasta ahora en la tarde, ¿no? Con la bodega lamentablemente afectada, aquí la empresa evidentemente va a tener que responder, ¿no? Con todo lo que pasó con la casa de don Manuel, que está ahí hablando por teléfono, ahora lo llaman, lo estaban viendo. Así que nos despedimos con esta imagen, Andrés, en vivo en la cámara de René Garcés, lamentablemente con este descarrilamiento serán los peritos quienes tendrán que descifrar lo que aquí aconteció realmente y las reales causas de este descarrilamiento en vivo acá en la comuna de Gorbea.